El chico de Minecraft está pidiendo ayuda, dude. He chequeé, va, no seas el pedo. ¿Qué le pasó? Es que... ¿Por qué da vuelta, wey? ¿Por qué estás choto, wey? ¿Cómo que...? He chequeé, lo que quiera hacer, le pongo a decir, ¿no? Sí, pues sí. No confías la piedad de una debilidad. Mierda este pedo. No confías la piedad de mi какая-la no, no es la piedad de mi madre. ¿Es que me decida el cabla de una copia? No confía la piedad de mi madre. No es de parte de mi madre. Ya mataron por ejemplo, ya mataron un manto Ya volvemos Ya volvemos Que no resulta mal Que se diga es un hilo que es Se te patearon ...y pase toda distancia en los dedos ...te vas a comprar un filo de limpieza ¿un filo de limpieza? si, pero lo puedes además portar ...tú vas a comprar este jugador primero ...y después lo vas a comprar a los dedos ¿cuánto va a ser el filo de limpieza? 3 mil y pico se supone que lo vas subiendo estoy matando todo el pulpo ¡porque vamos a comprar un pulpo! ...oh es que es que se les va a comprar este jugador porque la parte de P George ¿cuál es una un pulpo? ¿porque se les va a comprar este jugador? ¿porque se les va a comprar el pulpo? ¡claro! A ver, a ver en la rutina que esta suena a la destaca. Por favor no te lo hiciste en matar. Pa' como? Que tú lo hiciste en matar, no yo. Bueno, por hacerle decirlo, que hay en la pala para que diga no hay dinero. Ah si, sus muñequitas al lado de los niños Ajá, todos, 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 niños En general Así que, ahora sí que, eso es lógica Que si ya no hay ningún video en la torre, en el área Bueno, antes de irme a ver, si no está, no está, no está, no está, no está, no está, no está. Güey, y esa perra de Lutz, que hace o que, güey? A la hora de responder, güey ¿Por qué? Porque, como que, unas habilidades que te atrapan, unas demás que tienen, te ralentizan y todo POR AQUI ¡Vamos a ver,過去! ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.